Cuatro minutos más aquí en La Cisterna, Coco. A los 49 entonces termina este primer tiempo. Cuidado con esta llegada, se viene Zamora Arra de piso. Gol de la Universidad de Chile. La apertura de la cuenta que llega al último minuto, al último momento, tiempo adicional. Llega Nicole Fajer. Pelota para Pinilla. Este es Fernanda. A lo largo llegaba bien la pelota, largo y gol. Gol de la Universidad de Chile. Llegaba ahí Nicole Fajer. Un rebote de Denise.